El Código Orgánico del Ambiente, COA, entró en vigencia en el 2018. Dentro de ello, en la transitoria cuarta indica textualmente que, en un plazo de 180 días, a partir de la publicación en el registro oficial, los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, en ejercicio de sus competencias y jurisdicciones territoriales, dictarán las normas correspondientes para la fauna urbana. Han transcurrido varios años y la Municipalidad de Tena no ha cumplido. Ante ello, el defensor del pueblo, Andrés Rojas, indicó que más de mil personas activistas de fauna urbana solicitaron la intervención ante el incumplimiento de esta disposición. El 3 de enero, a las 9 de la mañana, antes se había solicitado por medio de esta delegación que el Consejo Municipal nos reciba en sesión de consejo, con la finalidad de poder explicar la importancia, el por qué se tiene que aprobar una ordenanza de esta naturaleza, con la finalidad de proteger los derechos de los animales, así también como regular el ornato de la sociedad como tal. Lastimosamente, esta ordenanza, y al parecer de la explicación que se nos habría dado por parte del señor alcalde, pasa por un tema presupuestario, sin embargo, como he sido bien enfático en manifestar mis pronunciamientos, no se puede consentir o argumentar una falta de presupuesto ante una clara vulneración de derechos. Desde el 2007, el municipio de Tena tiene vigente la ordenanza para el control de la población canina en el cantón y cabeceras parroquiales, y hasta la presente fecha no ha sido reformada. Sin embargo, el director de ambiente del CAD municipal indicó que para cumplir con la disposición del Código Orgánico Ambiental y regular la fauna urbana, se requiere de una partida presupuestaria, misma que no cuentan. La propuesta es tener una perrera municipal, justamente como debería hacerse, la inspección, los controles y los perritos que estén abandonados llevar a la perrera, pero esto lleva un costo, esto lleva un costo y que justamente esto se ha presentado a la dirección financiera, y la dirección financiera ha hecho un análisis que es de alrededor de 500 mil dólares anuales, lo que debería tener el presupuesto del municipio para poder hacer un verdadero control. Puedo decir que hemos tratado de hacer, pero los recursos no llegan, el Estado nos adeuda más de 15 millones de dólares. Desde la disposición del COA para los GATs municipales del país, en la regulación de la fauna urbana, han transcurrido cerca de cuatro años, por lo que indicó el defensor del pueblo que este incumplimiento podría acarrear sanciones. Claramente, el incumplimiento de esta normativa como sanción podría llegar incluso a la destitución de los funcionarios. Esto, debido al tiempo en el que se nos puso en conocimiento a la delegación provincial de Napo, tal vez no lleguemos a concluir este trámite con este periodo de autoridades, con las autoridades hoy por hoy a cargo de la municipalidad. Sin embargo, y lo que nosotros hemos explicado a la Fundación Patitas Rojas y a las más de mil personas que firmaron peticiones para que la Defensoría del Pueblo interceda dentro de esta regulación o la expedición de esta ordenanza, les hemos explicado de qué se siente, quién se siente en el Consejo Municipal o en calidad de alcalde en el próximo periodo o en la próxima administración tendrá que responder ante este incumplimiento y de ser el caso. Si no cumple las disposiciones legales o se hace caso omiso a la petición realizada por la Organización de la Sociedad Civil y la Fundación Patitas Rojas, lastimosamente tendrá que destituirse del cargo. Acotó el defensor que tanto los GATS municipales de Quijos y el Chaco son los únicos municipios de Napo que han cumplido con esta disposición en favor de la fauna urbana. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.